Este 27 de septiembre, únete a Universidad Popular y miles de amantes de la comida en la novena edición de la Feria del Mole en Little Village High School. Ven a probar el mole de más de 40 cocineros y ayúdanos a escoger el ganador. Para más información, visita nuestro sitio de internet.